Información de último momento, miren este video increíble y tiene que ver con lo que te contábamos ayer, una fuga de un penal. Observen los detalles que te estamos mostrando, un túnel preparado para escapar. Bobby, contame más información de lo que encontraron y cómo lo encontraron. Lo que vas a ver ahí de una manera muy clara, muy sencilla, muy gráfica, es la distancia, nada, cruzando una calle entre esta casilla, que es desde donde se estaba construyendo el túnel, un túnel que tiene 14 metros de distancia y que le faltaba centímetros, te diría, para llegar al corazón de la cárcel. Y el predio, la unidad penal número 2 de General Roca, con 300 internos y vaya que de diversa peligrosidad, allí hay ladrones, hay homicidas, tenés un panorama muy, muy variopinto. Este es el túnel, mirá el nivel de la construcción, que creen los investigadores, Pablo, había llevado por lo menos ya más de dos meses de trabajo. Fíjate, el laburo de apuntalamiento que hay, porque ahí la tierra es arenosa, es proclive a derrumbes, de hecho ahora que lo tuvieron que tapar, lo tuvieron que hacer por esa situación, no solo por la cuestión de la seguridad. Ahora fíjate, nada, nada, tenés el paredón de la cárcel, 15, 20 metros de tierra árida, una callecita de tierra y la casilla desde donde estaban construyendo este túnel. A ver, son 300 metros aproximadamente, Bobby, de un túnel que fue construido desde adentro, o no sé si en realidad desde adentro o desde afuera. Desde afuera. Desde afuera y quería conectar los calabozos con, por supuesto, una salida segura. Eso es algo que llamó la atención de los investigadores, que en general los antecedentes en el país y en el mundo, te diría, son de túneles que se intentan construir desde adentro del penal para provocar la fuga hacia afuera. Ahora tenemos casos memorables como Alcatraz y tantos otros. Ahora, acá es insólito que lo hayan tratado de hacer desde afuera. ¿Qué hay afuera? Hay una especie de asentamiento, chiquito, pero un asentamiento. Y viste ayer cuando estábamos todos recontrancolerizados, porque pasó ya el tiempo que pasó y nadie encuentra al asesino del peluquero. Y Fito, desde su sabiduría, Fito Baqué, acá sentado a mi lado, nos dice, bueno, mirá que más allá de lo que puedan estar investigando, no, que no te extrañes que un día lo invocan de casualidad. Bueno, por obra y gracia de la casualidad es que evitaron esta fuga y invocaron a estos dos detenidos. ¿Por qué? Porque esto ocurrió así. El viernes a las 3 de la tarde, la brigada de investigaciones estaba haciendo algunos de sus trabajos y recorridos habituales en otra zona de la ciudad próxima, pero en otra zona. Nada tenía que ver con una posibilidad de fuga de una unidad penal, con 300 internos, y encuentran a dos personas haciendo movimientos extraños con una moto. Entonces, les dan una alerta, no se detienen, comienza una persecución, y estos dos muchachos de la moto, creyendo que ya los habían dejado atrás y habían evadido ese control, se dirigen a esta casilla. Porque van a esta casilla y se refugian ahí, es que los terminan invocando con el tema del túnel. Claro. Si se hubieran fugado para cualquier otro lugar, nunca nos hubiéramos enterado quizás de esto que estamos viendo ahora, con imágenes exclusivas, con drones y demás. Un túnel de 14 metros de largo, que además venían descartando todo lo que hacían de extraer tierra, no lo extraían, y la sacaban de noche o de día, y la descartaban. No, en un zanjón que hay ahí muy próximo, la iban descartando de a poquito, de manera tal, que el día que había caudal de agua, se llevaba. ¿Vos decís 14 metros, Bobby? Porque la información, digo, no te quiero corregir la información, porque creo que eso es el empalme. Es el empalme. El empalme, ahí va. Los 14 metros que decís vos es el empalme. Serían 300 metros los que venían realizando junto a este penal número 2 de General Roca, el complejo penitenciario General Roca, había sido excavado 300 metros al lado del exterior del muro perimetral de la cárcel. El paso de 14 metros es lo que finalmente iba a conectar con los calabozos, Fito. Sí, Pablo, vamos a empezar a ser el hombre común, que falta un poco de sentido común. Si lo ves, no llueve tanto en Río Negro como para cada vez que llueve sacar la tierra. Y no es tan grande, y no es tan grande la casilla para acumular la tierra, Pablo. Ahí está faltando algo, alguna parte de esta historia. ¿Alguna complicidad? Escuchame, ¿sabés lo que son 300 metros de túnel sacar la tierra y que nadie lo note? ¿Y quién paga tanto para esto? El Chapo Guzmán, que fue uno de los que logró evadirse con este método. Uno de los grandes problemas que tenían era la tierra. Lo del robo de Vitete, uno de los grandes problemas, cuando tenés un túnel, el gran problema es dónde ponés la tierra, Pablo. Claro. Así que, y en general Roca, en las afueras, por lo que estoy viendo, esperar a que llueva, los investigadores me están contando una parte... Por la mitad, ¿no? Sí, por la mitad. La pregunta es, ¿qué detenido tan importante vale para semejante obra... Inversión. ¿Sabés lo caro que es eso? Sí. ¿No sabés lo caro que es hacer ese túnel, Pablo? Cortito, de los dos detenidos, uno al menos tenía vínculo directo con un preso.